¡Súper Giga al aire! Así que estamos con algo de sueño, pero vamos a igualmente llevarles esta simulación de Japón y Costa Rica. Vamos a tirarlo al caro y sello, como ustedes saben, es la forma más justa de ver con qué rival tenemos que, o sea, con qué equipo vamos a jugar nosotros. No puse, no dije quién es quién, así que lo vamos a repetir. Vamos, Japón va a ser cara y Costa Rica va a ser sello. Vamos. Nos tocó cara, que era Japón. Así que con Japón vamos a jugar, vamos a ver cómo andan los equipos. Uy, qué linda camiseta que tiene Japón, me encanta la camiseta de Japón. Directamente a jugar, no hay nada que decir, son poco más de las 6, pasadas las 6 de la mañana, así que no vamos a decir nada. No hay nada que decir, nada. Solo vamos a jugar. Costa Rica que se comió una boleta de manera, digamos, contundente. ¿De cuántos? 7 creo que fueron, 7, 0, creo. Y Japón que viene de hacer la gracia ante Alemania. Oye, dejamos una nota muy buena. Ahí todavía está disponible, la pueden buscar en nuestra web supergib.cl. Y si no, búsquenla también a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, la pueden pillar más fácil también. Dejamos una nota a raíz del triunfo, el espectacular triunfo de Japón contra Alemania. Dejamos una nota del recuerdo de cuando el Oliver, Oliver Atom, o Suazo Sora, digamos, enfrentó a Carl Heinz Schneider, el capitán de Alemania. Bueno, era Japón versus Alemania, la final del Mundial del 2015, o sea, la final del Mundial Sub-15. ¡Uy! Casi, casi. La final del Mundial 2015, así que ahí una nota para que le den un vistazo y se recuerden cuando vieron ustedes ese capítulo de los supercampeones, donde Japón se impone en un espectacular partido. 3 a 2 a Alemania. E increíble, una cantidad de tiros especiales. ¡Vamos! El primero de Japón. Estamos muy bien. Japón-Costa Rica, bueno, qué decir, amigos de Costa Rica. Parece que fueron, lamentablemente, a recibir solo goles. Golazo, ¿no? Tiro cruzado, espectacular. Bueno, en esa nota que nosotros hicimos de Japón versus Alemania, ahí la pueden revisar, nos acordamos, claro, de los tiros especiales que hicieron. En ese partido, de hecho, hace Steve Hyuga, o Kojiro, como se llama en el anime, digamos, oficialmente, Steve Hyuga hace una versión nueva, una versión mejorada de su tiro del tigre. Ahí la hace. Y también, a ver, ¿cuál es otro de los momentos llamativos de ese partido? El empate 1 a 1 de Japón es de... Es de Tomisaki. Que hace como una palomita reforzada, por decirlo de alguna manera. Que es como una jugada estilo de los hermanos Koryoto. O Tachibana, que es como son en Japón. Es una... Tapadón. Es una jugada en donde él va a cabecear y no le puede ganar a la mano de Miller, que es el arquero de Alemania. Entonces viene Oliver y lo empuja con sus zapatos. O sea, salta y hace un choque de zapatos y le tira con fuerza y hace la palomita. Y después el gol del triunfo lo hace obviamente Oliver. Hace su tiro con Chanfle. Y la pelota caprichosamente da en el travesaño. Y luego aprovecha que está en el aire y saca una chilena fulminante entre Schneider y el portero Miller. Y hace el gol del triunfo. Y ahí Japón se queda con la Copa del Mundo Sub-15. Así que por eso esa nota la dejamos a raíz del triunfo en la vía real, digamos, de Japón frente a Alemania el otro día. Así que ahí lo pueden revisar en supergeek.cl. Y generalmente también cuando hablamos de fútbol, cuando hay partidos importantes, siempre estamos dejando notitas que tienen que ver con cosas pasadas de fútbol. Hemos jugado algunos juegos arcade antiguos. Y también hemos hecho simulaciones con juegos de play 1. Y en cuanto a cómics, bueno, cuando juega Chile por las eliminatorias también hemos dejado algunas historias de barrabases. Por ejemplo, cuando barrabases se viste de rojo pero nacional, ¿no? Como su camiseta. Y juega los distintos partidos contra las selecciones de Sudamérica. Así que ahí, harto material que pueden ir revisando siempre en supergeek.cl. Mientras tanto, hago el segundo, que ahí está, 2-0 espectacular Japón. Y todos lo están viendo como siempre a través de nuestras redes sociales de Super Geek, en Facebook, en Twitch, en YouTube, Instagram y también en Twitter. Así que en todas las versiones, en las cinco plataformas que les señalo, están viendo cómo Japón se impone sin problema alguno 2-0 a Costa Rica en este primer tiempo. Acá de terminar. Así que vamos, que vamos con el segundo tiempo de este primer partido del día domingo. Estamos trabajando como día domingo, pero lo merece. Lo merece. Estamos jugando el Mundial. Estamos simulando el Mundial con el FIFA 23 en PlayStation 5. Gracias a la actualización, al DLC gratuito, que llegó hace un par de semanas ya. Y que ya, bueno, todos lo pueden disfrutar los que tengan el juego en Xbox, en PlayStation y también en computador. Pero no así, lamentablemente, en Nintendo Switch. Ellos quedan fuera porque, como ustedes saben, la Nintendo Switch tiene ese problemita que no ha sacado, o sea, que ha recibido solamente versiones actualizadas de FIFA. O sea, es decir, el último juego real, real de FIFA llegó a la Nintendo Switch el 2019 con el FIFA 19. Y de ahí en más, solamente ha recibido actualizaciones de plantillas. Así que, obviamente, ahí se quedó sin la posibilidad de tener este Mundial. Amarilla para Fuller. Después de ese patadón que le puso ahí a mi gran jugador, que intentó seguir jugando, pero quedó tan cojo del golpe que no pudo y ya le puso una marina. Oye, tengo un lesionado ahí. Hito está lesionado, mira. Y lesionado y todo. Está dejándola grande. ¡Ay! Que venía el tercero y no pudo. En Keylor nada es lo que pudo. ¡Ay! ¡Qué mal salía ahí! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Oh, golazo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, golazo. Nada que decir go-la-zo. Pero tenemos tiempo. Vamos 2-1. Ah, 120 kilómetros por hora. Ya. No nos confiemos. Vamos 2-1 todavía. Arriba en el marcador. A no confiarse que tenemos que quedarnos con el triunfo. ¡Vamos! Pero ¿qué les pasa? Uy, pero qué locura. Uy, la combinación de errores ahí. Pero menos mal nos salvamos. Uf. El travesaño nos termina salvando al final. No la va a cobrar. Amarilla para mí. Bueno, no había otra fórmula. Qué bonita camiseta. Me gusta mucho la camiseta. Ya, se fue. Minamino. Ahí, pues. Pero no le pegó justo. Y ve a la pelota ahí todo. Ajá. Todo de nuevo. Vamos. Que no sale, que no sale, que no sale, que no sale, que no sale. No sale. Vamos. Tiro de esquina. Todos en sus posiciones. No nos pueden empatar. Vamos, Hito. Muy bien. Jugador Hito. ¡No! ¡Uh! ¡Salvado! Nos salvamos, viejo. Oye, pero... Ahí el que lo están comparando con Benji Price. O con... O Genzo. Genzo. Espérate, espérate. Guagaba, 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 chica, ahí está. ¡No! ¡Pero por qué! Bueno, ya, no importa. Lo terminó, lo terminó justo a tiempo el árbitro. Así que íbamos a anotar el tercero, pero ya, está bien. Con ese... Con este partido, esta simulación. Feliz en los japoneses. Completamente feliz en los japoneses para este partido. Que lo terminamos ganando 2 a 1. Con los goles de... No, no nos vamos a aventurar con los... Siempre digo lo mismo. No nos aventuremos con los apellidos. Y sobre todo ahora que están temprano en la mañana, día domingo más encima, jugando. Así que lo vamos a dejar ahí. Lo bueno es que ganamos 2 a 1 Japón. Nosotros nos impusimos. Recuerda que puedes ver este partido nuevamente en las redes sociales de Super Geek. Por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Twitch y también por YouTube. Todo lo demás siempre disponible en supergeek.cl. Y también recuerda que los días jueves tenemos nuestro espacio en el programa A Última Hora de Cooperativa. Que va con Jorge Lira entre las 9 y las 12 de la noche de la luna viernes. Pero nosotros tenemos el jueves Super Geek en donde nos recibe Jorge Lira para conversar un poco de lo que hacemos acá en supergeek.cl. Con tecnología, con videojuegos, sobre todo con anime, mucho de cultura pop. Así que nos estamos viendo. Nos quedan partidos para el día domingo, por supuesto. Va a venir Bélgica con Marruecos en un ratito más. Así que ahí lo vamos a estar llevando en vivo. Luego Croacia, Canadá. Y vamos a cerrar con el más importante del día de hoy. España con Alemania. Así que ahí nos vemos. ¡Gracias!